Algunas herramientas, como la tecnológica Iris Bond, ayudan a que aquellas personas que sufren algún tipo de lesión o discapacidad que dificulte su comunicación, a que puedan relacionarse de forma escrita o hablada a través de un ordenador, facilitando además su integración laboral. La directora general de Caja Rural Castilla-La Mancha señala cuáles son las ventajas de este sistema. Permite, por una parte, comunicarse de forma verbal y también de forma escrita, escrita moviendo o controlando de forma precisa el ordenador con la mirada y de forma verbal también aplicando un sintetizador al dispositivo Iris Bond. Esta va a ser una de las actividades organizadas por el Convenio de Colaboración entre Caja Rural y el Hospital Nacional de Paraplégicos, firmado hoy. Concretamente la primera de ellas, el día 3 de abril, en el seminario Tecnologías Innovadoras en Discapacidad, Nuevos Métodos de Comunicación en la sede del hospital, donde darán a conocer este método a través de una demostración práctica realizada por usuarias de Iris Bond. Como adelanta la directora del Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo, uno de los objetivos de este convenio es dar a conocer las innovaciones tecnológicas. El objetivo fundamental es conocer las innovaciones tecnológicas que se están produciendo en estos momentos y el desarrollo de las diferentes herramientas que van a tener una aplicación muy importante, sobre todo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Con este primer acuerdo se pone en colaboración a las asociaciones de discapacitados y a las empresas y emprendedores que ponen soluciones tecnológicas enfocadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes.